¿Qué tal gente? Bienvenidos a este pequeño podcast, como siempre un gusto platicar con todos ustedes, aquí estamos revisando rápidamente cómo terminan quedando los porcentajes más altos de los mobios de ProGol de media semana, estamos en ProGol 696, gracias por acompañarnos y también rápidamente revisaremos qué pasa con el tema de las tendencias, ok arrancamos primero con Argentina enfrentando a Canadá, el local parte muy favorito en un 91.04%, el empate está en un 05.63%, Canadá está en un 03.33%, después tienes Alemania enfrentando Hungría, el local está en un 92.14%, el empate 0.496%, Hungría está en un 0.290%, después tienes Escocia enfrentando a Suiza, el equipo visitante parte favorito en un 59.80%, su porcentaje por el empate, su porcentaje por el empate viene siendo el cuarto más alto que vas a encontrar aquí, el equipo visitante que vas a encontrar aquí, 25.50%, el local está en un 14.70%, después tienes Eslovenia enfrentando a Serbia, el equipo visitante parte favorito en un 45.98%, su porcentaje por el empate es el más alto que vas a encontrar aquí, 28.57%, y el local está en un 25.45%, después tienes Dinamarca enfrentando a Inglaterra, el equipo visitante parte muy favorito en un 69.26%, 17.02% por el empate, el local está en un 13.72%, después tienes España Escocia enfrentando a Ucrania enfrentando a Ucrania enfrentando a Ucrania, el local está en un 53.86%, su porcentaje por el empate viene siendo el segundo más alto que vas a encontrar aquí, 27.72% y la visita está en un 18.42%, después tienes Eslovaquia enfrentando a Ucrania, el equipo visitante parte ligeramente favorito en un 40.82%, su porcentaje por el empate viene siendo el tercer más alto que vas a encontrar aquí, 26.64% y el local está en un 32.54%, después tienes Polonia enfrentando a Ucrania enfrentando a Ucrania enfrentando a Ucrania, el local parte favorito en un 58.93%, 19.97% por el empate, Austria está en un 21.10%, después tienes Países Bajos enfrentando a Francia, el equipo visitante parte favorito en un 57.95%, su porcentaje por el empate está en un 22.20% y el local está en un 19.85% Bien, revisemos rápidamente qué pasa con las tendencias Vale, miren, en el partido 2 traemos una tendencia que se ha formado para esta semana el local empate Tengo a Alemania enfrentando a Hungría, local empate En el partido 3, también se ha formado para esta semana otro local empate De ProGol 695 hasta ProGol 689, solamente hemos visto estos resultados Obviamente traíamos una seguidilla de 5 locales en las últimas semanas Que ya no está, pero que se ha formado obviamente con esta combinación de otro empate Se ha formado esta tendencia local empate aquí entonces Escocia enfrentando a Suiza En el partido 5, bueno, unas tendencias más constantes local o visitante De ProGol 695 hasta ProGol 690 En este partido 5 tengo Dinamarca enfrentando a Inglaterra En el partido 6 traemos una tendencia de local empate en las últimas 4 semanas Que es España enfrentando a Italia En el partido 7, otra tendencia por local empate Que ha sido constante de ProGol 695 hasta ProGol 689 En este partido 7 tengo Eslovaquia enfrentando a Ucrania Otro local empate en el partido 8 Quien es Polonia enfrentando a Austria Y en el partido 9 en las últimas 3 semanas se viene clavando por el empate ¿Por qué está pasando esto? Bueno, recuerden que en las últimas 4 semanas Los visitantes dentro de ProGol de media semana Les ha ido bastante, bastante mal Números muy paupérrimos A lo mucho solamente hemos visto un solo visitante en las últimas 4 semanas Ese es un dato bastante curioso Solamente han dominado local o empate Y obviamente con ProGol 695 donde los empates dominaron Vas a encontrar que la mayoría de las tendencias se están cargando así ¿Cuál es el único detalle? Si fuera una quiniela normal Que no estuviera basado en partidos de selecciones nacionales Uno pensaría que quizás hay cierta esperanza De que los visitantes se puedan estar cargando esta semana como tal Por lo que viene ocurriendo en las últimas 4 Pero volteando a ver cómo está la quiniela Obviamente la mayoría de las personas le va a estar tirando muy fuertemente Porque los favoritos dominen sin ningún problema Cuídense mucho, pásala bastante bien Y estos son los datos curiosos Que arrojan las tendencias de ProGol de media semana Cuídense, hasta luego